El Partido Revolucionario Institucional carece de calidad moral para celebrar la captura de Servando Gómez Martínez La Tuta, toda vez que con este personaje pactaron su arribo al poder, señaló el secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Martín García Avilés. Dijo que resulta paradójico que el PRI trate de colgarse de un logro de las instituciones federales de seguridad luego de que ellos son los responsables del empoderamiento de Gómez Martínez. Catalogó como una exhibición de cinismo que el dirigente del PRI trate de capitalizar la detención de La Tuta, argumentando que es un logro de Peña Nieto. El secretario de la Operación Política y exdiputado federal por Zacapu, Michoacán, reiteró que las raíces de la delincuencia y sus ramificaciones están aún fuera de la capacidad del gobierno como para presumir que el crimen organizado fue derrotado. Con información de Redacción Informa, Quasar TV.